Muy buenas, un día más, un directo, hacía tiempo que no pasaba por aquí. Bueno, ya sabéis, para hablar de salud desde un punto de vista diferente, ¿qué tal Yolanda? Desde Galicia, un directo cortito para dar algunas recomendaciones acerca de la fruta. Ahora, ya sabéis que llevo una alimentación basada en abundantes frutas y veo mucha gente con miedos, azúcar, hígado graso, fructosa, todo esto que se ha dicho acerca de las frutas. Muy buenas, María Pastor, Vanessa, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿quién tiene miedo a las frutas, a comer cantidades de frutas? No, iba a decir cantidades abundantes, pero se puede malinterpretar esto. Nunca se come en exceso cuando hablamos de las frutas, ¿por qué? Porque a diferencia de la alimentación tradicional, en la cual no creo, carnes y pescados, no, no consumo, y yo entiendo que venimos de una cultura, una tradición, hay gente que dice, bueno, entonces comemos aire. No, 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 tenemos cientos de miles de vegetales disponibles, abundantes, frutas, sobre todo si vives en países de Latinoamérica, bueno, ya eres una persona afortunada, pero tenemos cientos de miles de vegetales de los que podemos incluir en nuestra dieta y ¿cómo podemos saber si es cierto o no? Cuando te vengan hablando de estudios, de cosas que no puedas entender, aléjate de esto, es muy fácil comprender. Tenemos autores como Anthony Williams, Robert Morse, Carmelo Vizcarra, bueno, todos estos autores que hay por ahí, que están tratando a sus pacientes, yo también lo hago, a través de una alimentación basada en plantas, sobre todo poniendo abundantes frutas, obteniendo resultados que no se consiguen con la alimentación tradicional. Esta alimentación basada en carnes, huevos y todo esto que nos han dicho que es muy saludable y que a la vista está la población como está, cada vez más profesionales de la salud y la población cada día más enferma, con nuevos diagnósticos, nuevos problemas de salud. Por lo tanto, estamos desencaminados, vamos por un mal camino, no estamos yendo por el lugar correcto en cuanto hablamos de salud, nutrición, la pirámide nutricional, esto está mal. Para mejorar el hierro en sangre, la falta de hierro, el déficit, la carencia, no viene por un déficit de la alimentación, que puede ser, normalmente viene por una congestión de nuestros órganos, ¿vale? El intestino, nuestro hígado, todos nuestros órganos están todo el día trabajando en otros procesos que no deberían, en los cuales no deberían de estar, en limpiar, desintoxicar, por unas digestiones totalmente pesadas, largas, duraderas, para las que no están diseñados. Nuestra alimentación correcta es esta, colores, colores. Nosotros estamos diseñados para detectar colores en la naturaleza, si viviéramos, ¿no? Entiendo que no estamos en esta época, ¿no? Y vivimos en otro momento donde tenemos la suerte de tener acceso constantemente a alimento. Esto es bueno, pero a la vez ha generado la sobrealimentación y, bueno, por ello las enfermedades. Porque, además, estamos dirigiéndonos en alimentos que no son correctos para nosotros. Tenemos que darle la vuelta a esta situación. No estamos haciendo bien las cosas. Yo sé que esto impacta, cuando subo un vídeo hablando de esto, pues hay muchos comentarios negativos, porque entiendo la adicción, como la que tuve yo, a la alimentación hoy en día. Yo era adicto a los huevos, a las carnes, a los pescados, a todo esto que me encantaba. Y que me molestaba cuando leía o alguien, y eso que antes era mucho menos la información sobre una alimentación basada en plantas. Pero cuando escuchaba esto me ofendía y me molestaba. He visto y he tenido que quitar vídeos, de hecho, que personas se molestan y se ofenden, como me ocurrió a mí, por decir que los huevos son malos, que las carnes son malas. Y, bueno, los lácteos, vi que sí era aceptado, esto no ofendió mucho. Pero es normal, yo lo entiendo y no me parece mal, porque yo viví esto. Somos adictos a la alimentación que tenemos hoy en día, y nos cuesta mucho salir de ahí. A pesar de que tengamos resultados, tenemos miles de testimonios de Robert Morse. Yo, en mi canal de YouTube, yo que llevo dos segundos en esto, que llevo muy poquitos años, comparado con este doctor que lleva 40 años, que tiene una clínica, que tenemos Anthony Williams, que tiene sus vídeos. Bueno, lo malo que este contenido está en inglés, pero sus libros están a disposición. Bueno, yo he tratado de resumirlo en mi libro Salud Integral, todo esto que está en Amazon, para, bueno, pues dar toda la información, todo el contenido de la alimentación que ha logrado tratar, prevenir y revertir las principales causas de muerte, como la enfermedad coronaria, ictus, diabetes tipo 2, fibromialgia, todos estos síntomas que vienen o tienen como raíz la intoxicación del terreno. Si nosotros intoxicamos nuestro terreno, nuestro cuerpo, todo se va a ir, todo se va a venir abajo, vamos a albergar o vamos a dar el albergue a estos virus, patógenos, parásitos, bacterias, cuando el problema no es la bacteria o el patógeno, el problema es el terreno, el hogar que estamos dando a estos microorganismos. Por lo tanto, siempre estamos enfocándonos en, bueno, como objetivo, ¿no? Ponemos algo que es erróneo, no es correcto poner el foco en un patógeno. Lo que tenemos es que limpiar el terreno, limpiar este hogar que estamos dando a estos patógenos externos. Por eso no funciona y conseguimos que estemos medicados como bueno, o sea, como poco, ¿no? Como algo beneficioso o mínimo, obtenemos estar medicados de por vida y mantenernos más o menos estables, sufriendo pero más o menos pudiendo al menos ir a trabajar, cuidar de nuestra familia y poco más. Por eso vivimos en un momento donde la falta de energía es, digamos, el síntoma número uno de mala salud. La falta de energía, todo el mundo vive como un zombi, falta de energía. Cuando tenemos que restaurar nuestras glándulas suprarrenales deprimidas, que no pueden seguir estimulando al cuerpo constantemente, entonces tenemos que dar sustancias estimulantes para poder subsistir, vivir y llevar el día a día. Tenemos que restaurar nuestras suprarrenales. ¿Con qué? Pues con la alimentación, por supuesto, y algunas plantas que nos pueden ayudar, como el ginkgo biloba, el ginseng siberiano, la raíz de regaliz, la canela... Bueno, podemos hacer una mezcla y tomar una infusión de dos cucharadas por taza, estaría bien, de estas plantas, pero lo importante es ponernos a consumir más vegetales, más frutas. Sí, se puede llevar una alimentación más basada en fruta. Ese es el objetivo. Yo sé que es muy difícil asimilar esta información cuando venimos de la alimentación tradicional. ¿Vale? Podéis ver en mi canal de Instagram, subo más contenido, en mi canal de YouTube, Ramsey Koury, para el que quiera por lo menos ir abriendo la mente. Yo no vengo aquí a que me creas. Entonces, simplemente vengo a hacerte pensar. Esto es de lo que se encargan las grandes industrias, ¿vale? Por no meterme en mucho lío. ¿De qué se trata hoy? Todo lo que necesitan estas industrias es que no te hagas preguntas, que no pienses, que no te plantees, que tú veas algo y digas, sí, esto es bueno para mí y esto es malo. Ya está, y que no te hagas preguntas. Que tú no te hagas preguntas de por qué, bueno, pues se promueven esta alimentación tradicional, la de la pirámide que tenemos en la mayoría de países, y la población cada vez está más enferma. El 98% de las enfermedades que tenemos hoy en día está relacionado con lo que ingerimos, tanto a nivel físico, la nutrición, a nivel mental, la nutrición mental y emocional. Por lo tanto, todo lo que ponemos en nuestro cuerpo va a influir en si enfermamos o no. El 98%, o sea, prácticamente todo. Hay un porcentaje muy pequeño que podemos dejar al azar. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene aquello que ponemos en el interior de nuestro cuerpo? ¿Qué importancia tiene esto? Y pensamos que siguiendo las mismas recomendaciones, solo que cambiamos de nombre, bueno, dieta cetogénica, ahora ponemos más grasa, más proteína, que no. Que hay que salir de aquí, que esto no está llevando a ningún lado. Que entras aquí en redes sociales y todo es lo mismo. Compañeros con una buena, enorme formación, pero que al final nos centramos en lo mismo. Hay que salir de ahí. Hay que empezar a poner vegetales, a consumir frutas, el alimento ideal para el ser humano. Al igual que un animal que no se preocupa por proteínas, magnesio y todo esto, come pasto, ¿no? Un caballo, una vaca, no sé. Hay animales que solo están comiendo un mismo tipo de alimento y no tienen problema de la musculatura ni nada de esto. Por lo tanto, es que hay que salir de ahí. Claro, yo subo un vídeo hablando mal. Repito, lo tuve que quitar, ¿no? Porque vi que había sentado a mala mucha gente y ese no es mi objetivo. No quiero generar debate. Huyo de conflictos, de debates y de malos rollos, malas energías. No quiero eso. A mí que me critiquen da igual. Lo que no quiero es hacer sentir mal diciendo que la carne es mala, el huevo es malo. ¿Cuántos comentarios? O sea, había más de 100 comentarios negativos. Porque no estamos preparados para asumir que esto es cierto. A pesar de que tengamos los resultados ahí. Simplemente, yo no quiero que me creas. Pon en Instagram raw, la palabra crudo en inglés. Una alimentación cruda, o sea, basada en frutas. Y vas a ver la cantidad de canales que hay de personas que tenían problemas de salud graves, crónicos, considerados irreversibles. Y que lo han conseguido llevando una alimentación basada en frutas. Esto lo puedo ver yo en los grupos con los que trabajo. Testimonios que tengo en mi canal de YouTube. ¿Cómo se puede salir de la diabetes? Nutricionistas diciéndoles que no se puede salir, que va a ser crónico a personas diabéticas. ¿Qué esperanza le estamos dando? ¿Cuándo la diabetes se puede revertir? Bueno, tengo el libro ahí de Gabriel Cousens, ese, y de Joel Fuhrman. De hecho, subí ayer un vídeo enseñando estos libros en Instagram. Bueno, aquí también creo que lo puse. Libros que tienen 15 años de antigüedad. Más de 15 años. ¿Cómo es posible que estos libros no se les muestre a las personas cuando se les diagnostica con diabetes tipo 2? ¿Cómo es posible que no se les entregue y les diga, mira, sí, hay una salida. Puedes salir. Hay miles de personas que están revirtiendo la diabetes, dejando la medicación, saliendo de esto. Repito, yo que llevo dos días en esto, llevo dos segundos en esto comparado con otros médicos que llevan décadas. Y ya tengo testimonios de personas que han revertido la diabetes y otras que lo están consiguiendo. ¿Cómo puede ser? De hecho, esta semana espero subir el testimonio de alguna de ellas, pero ¿cómo puede ser? Y vas a un médico y te dice que es irreversible, que es crónico, que vas a estar toda tu vida medicado. Y el médico no tiene la culpa. El médico tiene toda su buena intención. Pero es la formación que han recibido. De cronificar las enfermedades y dar cero esperanzas a una persona. Repito, solo tenéis que buscar información. No vengáis aquí a creerme. No me creáis. Simplemente hay que pensar lo que quieren estas grandes industrias es que no te hagas preguntas. Fíjate. El claro ejemplo más grande que hay es el huevo. La industria del huevo, ¿cómo ha metido mano? A tal punto de que creamos todo el mundo que es un superalimento. Profesionales, nutricionistas, grandes influencers promoviendo como un superalimento. Y no saben que los mismos estudios que están promoviendo están financiados por la American Head Board. Todo esto está en un documental que se llama What the Health. El que quiera más información que me escribe en privado en Instagram. Y le mando el enlace al documental que está en YouTube. Y vais a ver el gran negocio que hay. Es que no quiero hablar demasiado porque ya hasta tengo compañeros que les han fastidiado un poco la cuenta. Esto ha sido en Instagram. Por hablar de esta manera. Por lo tanto no quiero meterme mucho en estos jaleos. Me escribís en privado y vais a ver documentales, información de la diabetes se puede salir. Del hígado graso se puede salir. Yo tuve hígado graso. Estreñimiento crónico. Migrañas. Las migrañas se van cuando bajamos la inflamación de nuestro cuerpo. Es todo un proceso de inflamación. Tu cuerpo está en llamas. Y cuando se inflama afectan a pequeños nervios que hay en todo nuestro organismo. En la espalda. En el cráneo. También está en Netflix, Carlita. Sí. Está en Netflix. Es verdad. Es verdad. Está en Netflix. En español para el que lo quiera ver. What the hell. Y vais a ver en el mundo en el que estamos metidos. Donde decir que el huevo es malo. Te pueden hasta... Bueno, te dicen de todo, ¿no? ¿Por qué? Sin nadie nos hemos hecho preguntas. De eso se trata. De que no nos hagamos preguntas. De que nadie se ponga a pensar. Que a ti te llegue la información. De que el huevo, de la carne y todo esto es bueno. Para nosotros. La población está enfermando cada día más. Y aún así. Seguimos en la misma alimentación. Encasillados ahí. Sí. Un poco de... Ahora la moda de más grasas. Ahora de más proteínas. Ya está. Pero todo lo mismo. Que no. Que es que hay que salir totalmente de esta alimentación. Que nos está intoxicando. Generando residuos ácidos. Tenemos que salir de ahí. What the hell. El que... Bueno, es que no sé. Patilu. Si no me escribes en Instagram. Por privado. Y te lo mando. Te mando el lazo. Te escribo lo que tienes que buscar. Y está en español. ¿Vale? Para el que no lo sepa. Tengo un canal de YouTube. Donde hablo de todo esto. Y... Que se llama Ramsey Corry. Tengo mi Instagram. RamseyCorry-Salud también. Si queréis ver más contenido de este tipo. Y... Y bueno. No sé. No sé. Voy a ver alguna pregunta por aquí. Muchas gracias. ¿Se puede salir? Mira. Preguntan de la tiroides. Es cierto. Que yo no estoy especializado. Mucho en la tiroides. ¿Vale? Pero fíjate. Tienes Anthony Williams. Léete este libro. La sanación del tiroides. O síguele. Vas a ver la cantidad de testimonios. De una condición. Que se considera irreversible. Y yo me pregunto. Si hay miles de personas. Porque este autor tiene miles de personas. De hecho trabaja ya con muchos famosos. Conocidos. Si este hombre. Anthony Williams. Tiene tal cantidad de testimonios. ¿Por qué? No se enseña esto. No sé. ¿Interesará o no interesará? Yo lo tengo claro. Este hombre está. Bueno. Tenemos autores que están denunciados. Por las industrias farmacéuticas. Por hablar de esto mismo. Obteniendo resultados. ¿Qué creéis que pasa? Ellos saben. Que crean. Estas industrias saben. Que creando la confusión. No necesitan hacer más. Porque ya están. El público. Los seguidores. Hablando de esto. Repito. El día que yo subí. Un vídeo. Hablando mal del huevo. Todo eran críticas. No. Nadie me faltó al respeto. Ni nada de esto. No todo fue educado. Pero. Todo eran críticas al vídeo. Y esto es el objetivo. Tener un séquito. ¿No? De promotores. De personas. Que no aceptan. Que los productos. De origen animal. No son saludables. No lo deberíamos de consumir. Obviamente. Esto es una transición. Y se consigue con el tiempo. Pero tenemos que salir de ahí. De esta pirámide alimenticia. Que no consigue nada. La población cada día. Está más enferma. A pesar. De la cantidad de profesionales. De la salud. Que hay hoy en día. Hoy. Pones en Instagram. Alimentación. Y. Cuántos profesionales hay. ¿Y qué se consigue? Perder 4. 5 kilos. Y ya está. Eso es el objetivo. De la nutrición. Cuando los padres de la medicina. Decían que tu alimento. Sea tu medicina. Porque ahora la medicina. Precisamente. No se trata con alimentos. Si es. La base. De la medicina. Que ha pasado. Porque esto que yo promuevo. La alimentación. Como tratamiento. Preventivo. Y curativo. Se considera brujería. Si esto. Esta medicina. Tiene siglos. Y siglos. Y milenios. Podríamos decir. En cambio. La medicina moderna. Tiene un siglo. Apenas. O dos. Y esto. Que de lo que yo hablo. Se considera. O sea. Se pueden reír de ti. ¿No? Prácticamente. La gente. Sí. Literalmente. Se ríen. Y estamos hablando. De la medicina original. La alimentación. Como los padres de la medicina. Veían. A un paciente. Y sabían. Por el iris. Por la entonación de la piel. De dónde. La inflamación. También. Veían. De dónde podía. Venir este problema. Esto se enseñaba. Hace miles de años. Bueno. Hace siglos. Ahora. No. Ahora esto. No interesa. No interesa. De hecho. Yo creo. Que ni te miran a la cara. Ni te miran. Ni te preguntan hábitos. Ni alimentación. No sé. No quiero hacer mucha crítica de esto. What the hell. Eso es. Pues ver el documental. Por favor. What the hell. Y. Y nada. El negocio de la medicina. Los laboratorios. Por eso no se habla de alimentación. Bueno. Fabián. Eso. Lo dices tú. Y estoy muy de acuerdo contigo. Total. 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 Soy español. Mohamed. Soy español. Sí. Eso que ha dicho Fabián. Es totalmente así. Y. Y. Recordar esto. Se trata. De que no. Nos hagamos preguntas. Ya está. Yo. Si fuera una industria. Lo que quiero es. Generar confusión. Ya está. Que tú no te hagas preguntas. Que no llegues aquí. Y digas. Bueno. Me llevan diciendo. Que el colesterol. Y el huevo. Esto es bueno. Que lo necesito. Me llevan diciendo. Que las carnes blancas. Son muy buenas. Que siga una pirámide. Nutricional. Que no propone nada nuevo. Que es la misma. De hace. Décadas y décadas. Y la población. Cada vez está peor. La diabetes. Me eliminan las frutas. Cuando precisamente. Es el alimento. Que te puedes sacar. De la diabetes. Porque me han dicho. Que el azúcar. De las frutas. Es malo. Cuando el azúcar. No es un problema. El azúcar. De las frutas. No es un problema. Que tu glucosa. Que el azúcar. De las frutas. Se quede circulando. Por la sangre. No es culpa del azúcar. Esto sería. Cómo culpar. Al humo. De un incendio. La glucosa. Es un señalizador. De que algo no está bien. En tu cuerpo. De que no está entrando. A la célula. ¿Vale? La glucosa. Y la insulina. Llegan a la célula. Y no pueden entrar. Porque no hay una comunicación. Entre los receptores celulares. Esto. Que el azúcar. La glucosa. De la fruta. Se quede circulando. Por la sangre. No es culpa. De la propia glucosa. Culpamos. Al humo. De un incendio. El problema es la congestión a nivel celular. Que sabes que lo provoca. Los productos grasos. Las carnes. Y los procesados. Por supuesto. Pero esto ya lo sabe todo el mundo. El problema son las carnes. Que se promueven como alimento. Súper mega saludable. Podéis leer. También. El libro de. Comer para no morir. De Michael Greger. Para el que le interesen los estudios. Pues tiene toda esa información. Y si no. Pues bueno. En mi libro Salud Integral. Que está en Amazon. Traté de comprimir. Toda esta bibliografía. Resumirla. Yo no he inventado nada. No he creado nada. Todo lo que está escrito aquí. Es las ideas. De estos autores. A los que yo admiro. De mis maestros. Traté de recopilar. Toda esa información. Resumirla. Toda la información. Que he adquirido en nueve años. Y resumirla. En doscientas y pico páginas. Ya está. No he inventado nada. Ni vengo aquí a dar un mensaje. Salvador. Es simplemente. Tenemos que llevar. La alimentación. Que está salvando a las personas. Que por desgracia. Cuesta mucho aceptar. Si eres diabética. Y tienes colesterol. Debes de cambiar la alimentación. Y probablemente. La que te hayan dicho. Que tienes que llevar. En el documental. What the health. Lo ves. Y después me escribes por privado. ¿Vale? Porque así al menos. Te habrás quitado la venda. Y no tengo que hacer ese trabajo mental. Que tanto nos cuesta a veces. Bueno familia. Un saludo. Trataré de estar aquí mañana. Otro ratito. A esta misma hora. Y ya sí que me meto un poco en preguntas. ¿Vale? A resolver algunas dudas. Muchísimas gracias. Mañana hablo también de la fructosa. Sigo hablando de frutas. Y todo esto. Ver testimonios en mi canal de YouTube. Y bueno. He estado subiendo casi vídeos a diarios. Pero buscar por ahí detrás. Diabetes. Fibromialgia. Todo esto se puede. Al menos mejorar. Voy a quedarme ahí. Al menos mejorar. Y eso ya es un gran cambio. Mejorar. Y mi objetivo siempre es reducir. Hasta eliminar la medicación. Ese es el gran objetivo. Porque se puede salir de ahí. Que nadie te quite la esperanza. Porque ya nos han quitado el conocimiento. Y la sabiduría. Natural del ser humano. Pero que nadie nos quite la esperanza. Que se puede salir de ahí. Como yo lo canseí. Un saludo familia. No.